¿Qué onda YouTube? Hoy estamos viendo un nuevo video para el canal y esta vez, antes de que digan algo sobre mi pelo, sí, me rapé. Muchos me están diciendo que me veo bien raro, pero... Ahora sí, volviendo con el tema del video, en esta ocasión voy a traerles de nuevo una historia que me pasó hace cuatro años, en este año... Ay, me tornó bien rico. En este 2019 cumple cinco años de que me pasó, creo que en julio, y pues de esta historia que me pasó tengo pruebas. Uy, estoy puse un cable. Y pues es la historia de que me abrí la cabeza jugando fútbol en la escuela. Vamos a comenzar con la historia. Bueno, esta historia pasó hace, como les dije, cuatro años. A ver, cuatro años, tres... Si mis matemáticas no me fallan, iba en segundo de secundaria. Yo antes vivía en Hidalgo y estudié la universidad. Estudié la secundaria en Hidalgo. Estudié nada más primero y segundo de secundaria. Para pasar a tercero me vine para acá, para Querétaro, y pues ya estudié quinta y tercero de secundaria. Pero estaba en segundo de secundaria en Hidalgo. Mi escuela, les voy a dejar una foto aquí, si es que encuentro de mi escuela, está rodeada por una malla que arriba tiene un alambre de púas. Aquí está el alambre de púas. En nuestra escuela habían canchas de fútbol para jugar. Había una de tierra y había una que son de básquetbol, pero también tenía de fútbol. Pero, pues siempre los recreos, ya saben ustedes, los que van en primaria o en secundaria, que por lo regular en la preparatoria ya casi no juegan. Bueno, sí, todavía no sé qué les pasa en la cabeza que todavía juegan fútbol en la prepa. Pero bueno, en la secundaria y primaria es muy común que los niños jueguen fútbol. Y entonces las canchas se súper, súper llenaban, se saturaban. Estaba como el sushi al dos por uno de la noche, así estaba. Y bueno, pues entonces, mis chistes son pésimos. Pero bueno, entonces nosotros nos daba flojera. Además que nuestro salón estaba muy lejos de las canchas, pues corríamos el riesgo de que las canchas ya estuvieran ocupadas. Así pues, ahí era como de que yo gané la cancha, ni modo te aguantas. O estoy echando la reta con él, ni modo tú no juegas. Así era ya. Yo digo que así es en todos, pero bueno. Entonces, nosotros nos poníamos a jugar al lado de mi salón. Había un pedacito así que... No, o sea, en toda la escuela había pasto, en toda la escuela había pasto, había árboles y de todo. Y nos pusimos a jugar en ese pedacito ahí. Nada más pusimos unas piedritas de un costado a otro, de un extremo a otro... De un extremo a otro extremo pusimos dos piedritas simulando la portería. Y pues empezamos a jugar. Les recuerdo, la escuela estaba bardeada con una reja de espinas. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero va a estar la foto, como ya les dije. Aquí es cuando ya la historia se empieza a tornar oscura, como digo en todos mis videos. Es que en todas las historias siempre hay una parte que es donde ya todo se vuelve drástico. O sea, para las historias siempre debe haber algo que te lleve para que se pueda hacer eso. Pero siempre hay un momento que es como el clímax, que es donde ya está como lo mero chido. Y esa es la parte esa. Nosotros empezamos a jugar fútbol y juntamos a varias niñas de nuestro salón. Y pues las niñas saben cómo son con el tema del fútbol. Que es de que les llame del balón, dan patadas, te empujan, te pegan, te rasguñan, te pellizcan, te... Yo estaba... estábamos cuando fútbol normal y habían dos árboles aquí, habían dos árboles aquí. Y había un espacio chiquito por el que podías pasar en medio de los árboles y en medio de la reja que tenía el alambre de púas. Entonces a mí se me ocurrió la grandísima idea. Bueno, ya es que estando en el partido la verdad no tienes que pasar para pensar de que te puede pasar algo por estar cerca de ahí. Y yo pasé con el balón cerca de ahí, iba con mi balón ahí corriendo bien chingón. Y en una de esas, una compañera, entonces mi compañera iba corriendo así. Y yo iba así enfocado en el balón y en que nadie me la quite. Pasé por el medio del árbol. Mi cabeza estaba a esta distancia del alambre de púas. Entonces llega mi compañera y me empuja. Y pues yo empecé con mi cabeza, empecé a hacer un recorrido así. Hasta... bueno, se empezó a hacer como aquí, hasta acá. Y pues me caí, me... o sea... Es que ¿cómo les explico? A ver, voy a formularlo en mi cabeza. Mi pelo está súper loco, perdonadme. Y además no me peino, ¿para qué? Entonces ya formulé bien una cosa en mi cabeza. Mi compañera me empujó y pues cuando te empujas te caes, obviamente, ¿no? Así que yo me empujó y como estaba tan cerca del alambre, pues mi cabeza fue recorriendo todo el alambre y me fui cayendo. Y entonces como me iba cayendo, el primer empujón fue el que se hizo que el alambre se me encajara en la cabeza y como me iba cayendo, poco a poco se fue saliendo el alambre. O sea, que el corte fue más profundo de aquí y menos profundo hasta acá. Yo me paré como si nada. Cuando estaba en el suelo, todos corrieron a verme y yo así de... ¡Qué pedo! O sea, estaba tirándome al suelo. Corrieron todos mis compañeros y me empezaron a decir... ¡No manches, Ruano! ¿Estás bien? ¡Ruano! 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 Así como si me hubiera cortado, si me hubieran cortado la cabeza, me hubieran desbollado, me hubiera cortado un brazo, un pie, el nepe, no sé. Y bueno, yo me quedé así de qué pedo con estos güeyes, están locos. Entonces me paré como si nada y me dijeron, vamos al doctor. Bueno, es que en la escuela había un doctor. No sé si en todas las escuelas había doctor, pero en esa escuela había un doctor y tenía como su consultorio dentro de la escuela. Y entonces yo les dije, ¿pero por qué? Si no tengo nada. O sea, estoy bien, estoy completo, estoy entero. Tengo salud mental, creo en Dios, estoy bien. Pero en eso me dicen, ¿no te duele? Y yo, ¿qué me va a doler? Nada me va a doler, ¿no? Me caí, me caí en pastito, no pasa nada. Entonces en una de esas empiezo a sentir que algo me empieza a escurrir de acá. O sea, me empezó a escurrir algo de acá. Y dije, ¡achinga! ¿Qué es esto? Estoy llorando, ¿qué onda? Y entonces me agarré la mano y vi que traía sangre. Y dije, ¡ah, cabrón! Yo lo tomé súper tranquilo, dije, no pasa nada, ahorita voy con el doctor. Yo digo que nada más es un simple razoñito. Después de eso me empezó a salir un buen, un buen, un buen, un buen de sangre, un buen de sangre. Y yo dije, no, pues ya valió madre, si esto ya me voy aquí, ni modo. Pero no, ya me fui, me llevaron cargando unos amigos. Mi compañera empezó a llorar ahí porque estaba asustada. Yo creo en su cabeza de niña pensó, no manches, ya lo maté, me van a meter a la cárcel. Cosas babosas que uno piensa cuando es niño. Entonces ya fuimos al doctor, le marcaron a mi mamá. Y mi mamá fue por mí con su amiga porque nosotros no teníamos carro ya. Bueno, más bien mi papá tenía sus carros, pero no se los prestaba mi mamá, no sé por qué, pero bueno. Entonces la trajo la amiga de mi mamá y ya llegué. Para eso me pusieron una gasita que se los voy a enseñar en la pantalla. Ahí van a poder ver la magnitud de la cortada que se ve. No se ve tan bien porque en ese momento no tenía una, como ahorita, tenía un Huawei y eso era de los baratos de mil pesos o algo así. Creo que tengo más fotos donde tengo suturado. Entonces ya llegaron por mí y me llevaron al seguro que tenía por parte de la escuela. Entonces ya me llevaron y me cosieron. Yo tenía, en ese momento tenía mucho miedo de que me cosieran porque dije, no manches, me va a doler un buen. Pero afortunadamente no me dolió nada. Nada más es que me echaron anestesia y pues yo nada más sentía que me hacían esto. O sea, háganse esto y no sienten nada. Eso sí sentía yo. Y pues yo nada más veía que estaban ahí en chinga con el pinche helito negro. Tuve que reposar una semana y en esa semana no podía salir para nada. Unos amigos fueron a visitarme y igual por si no me creen que me corté, ahí están las imágenes. También ahí está un comentario de Facebook de mi mamá que me dejó de lo que me pasó para que le crean más a mi madre. Y pues después de eso pasó algo que a mí me hizo enojar bastante. Porque hagan de cuenta que yo no podía salir a la calle a que me diera el sol porque se me podía abrir creo la sutura. No sé por qué se me podía infectar. No sé por qué razón, pero no podía salir. Entonces vino un amigo con el que siempre, siempre jugaba y va y me toca. Y le digo, oye es que no puedo salir porque me acaban de coser. Y entonces me dice, vine hasta acá porque él vivía como a media hora de allá de su casa a mi casa. Y me dice, vine caminando hasta tu casa y no me quieres abrir. Mejor di que ya no quieres que juegue contigo. No sé, algo así me dijo. Y le dije, no es que no quieras, que no puedo. Y entonces se fue y dije, normal. Después de un ratito empiezo a escuchar que avientan piedras a mi casa. Y yo así me quedé, cabrón, qué pedo, qué está pasando. Empezaron a aventar piedras a mi casa. Y salgo y era este cabrón que estaba aventando. Hagan de cuenta que enfrente de mi casa había como unas milpas, que es donde siembran elotes. Y entonces había como piedritas, pero no sé si han visto ustedes que se forman unas piedritas que son como de tierra. Que es como lodo, que ya está seco, que lo avientas y a la hora que lo avientas como que explota en tierra. Entonces eso hizo ese cabrón. Fue a agarrar varias piedritas de esas y las aventó a la cochera de mi casa porque no habían saguanes. Y toda mi cochera se llenó de tierra. Yo me enojé, mi papá tenía una navaja en la casa, la agarré y voy por ese güey y le digo, a ver cabrón, qué parte no entiendes de que no puedo salir. Y luego haces tus babasadas, perdón por las malas palabras. Entonces lo agarré y nada más como que le hice así con el cochillo para que se espantara. Y le corté su gorrito, al otro día pues le fui a pedir perdón como buen amigo. Bueno, buen amigo no intenta cochillar a su otro amigo, ¿verdad? ¿Me perdonas? Es básicamente, esa es la historia de cuando me corté aquí. No sé si se puede apreciar toda mi cicatriz. Ahorita voy a tratar de sacarme una foto de la cicatriz para que ustedes la puedan ver porque no sé si aquí en el video se pueda ver. Entonces ahí las fotos van a estar de cómo se vio cuando me corté. Espero les haya entretenido esta historia. Espero que esto les sirva a ustedes para que tengan más cuidado donde juegan o si juegan con mujeres. Bueno, o sea, no digo que jueguen con mujeres, pero si juegan con una mujer, jueguen en un lugar donde no haya alambres de espinas o alambres de púas porque si no se van a abrir la cabeza. Yo estuve a poco de que me dieran el ojo y ahí sí, ahorita ya no tendría un ojo. Sería Nick Fury el mexicano. ¿Sería chido? No, 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 no. Bueno, igual quiero decirles que con este video voy a llegar a mis primeras mil visitas en todo mi canal. No es de que este video va a llegar a mil visitas, no. En todo mi canal, contando todas mis visualizaciones, voy a hacer un total de mil vistas. Así que gracias por el apoyo que me han estado dando. Ya ayer tenía 187 suscriptores, hoy tengo 191. Gracias. Igual estoy viendo que mucha gente nueva comenta mis videos. Así que gracias por tres. Ya me parezco a Peña Nieto, pero no me importa. Este, en el video del Funko Pop, en el tag del Funko Pop, le respondí a un comentario que me dijo que sería bueno que hiciera un sorteo de un Funko Pop. Y sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando este canal llegue a 500 suscriptores. Lo voy a hacer mediante los comentarios. Así que vayan dejando su comentario si es que se quieren ganar un Funko Pop de Marvel o de Disney o de Star Wars o de alguna serie que a ustedes les guste. Así que gracias por ver el video, gracias por su apoyo. Espero compartan mis videos y nos vemos en tres días. Adiós. Adiós.